El programa Amor y Fuego de Willax transmitió unas imágenes en donde aparecen Carrillo y Cueva, toneando. Les voy a pasar esas imágenes ahorita, pero antes quiero mostrarles la otra noticia que también ha sido tendencia hoy. Se trata de Mark Vito. Bueno, ya saben que se han iniciado o se ha iniciado finalmente el juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cocteles. Uno de los implicados en este caso también es Mark Vito y fue tendencia porque llegó acompañado de su novia. Y no sería una noticia tan fuerte. Es que no fuera porque su novia es bastante joven. Tiene solamente 21 años y Mark tiene 47 para 48 próximamente. Ella es. Y aquí se están dando un apasionado chape. Por cierto, Mark se ha teñido el cabello de negro, ¿no? Y ahí ya está. Ahí está Mark Vito con su chivola, que tiene 21 años. Y bueno, aquí aparecen unas imágenes también de Canal N. Y luego procedió a entrar a esta sede superior de la Corte Superior Nacional de Justicia. Y donde se les aprecia despidiéndose, ¿no? Ella es muy chiquilla y con ella suelen grabar videos para TikTok y para el resto de las redes sociales. De hecho, hoy, vamos a ver si puedo encontrar el video. De hecho, hoy Mark ha dicho en el juicio, y aquí aparece, que él se dedica a ser influencer. Y que tiene un ingreso mensual de 14.000 soles. Y claro, mucha gente dice que él en un inicio se había vendido como un matemático, empresario, ex trabajador de IBM. Tengo 47 años, con fecha 10 de agosto de año 76, en Estados Unidos. Tengo un grado de estudios de maestría. Trabajo como influencer publicista en las redes sociales, en eventos y a veces en los programas de televisión. Congresos a lo largo de 14.000 soles y no tengo intercedentes. Ajá, dice que aparece en la televisión y que tiene un sueldo de 14.000 soles aproximadamente, seguro, seguro. Bien, ahora, ¿quién es la chica que aparece con Mark? Bueno, ella es, este es su Instagram, el Instagram de la chica. Y bueno, tiene los ojitos rasgados. Claramente a Mark le gustan, le gustan un poco orientales. Y estos son, bueno, algunos de los, algunos de los videos en donde ellos aparecen, ¿no? A ver, vamos a ver uno. Muy al azar. Dice, ¿soy feliz o asalté un asilo? Se pregunta ella, supuestamente, ¿no? Ay, qué gracioso. Que viva. Y la gente le comenta, ¿no? La gente le comenta en bien, ahí, en tono irónico, ¿no? Bien feliz presumiendo a tu papá. Eso, presume a tu abu. ¿Es real o es Armani? Sugar Daddy, le ponen. No te juzgo, te envidio, dice alguien por allí. Ya me vi, me encanta. Grande King. Aquí siguiéndote los pasos. Ahora los jóvenes ya no tienen valores ni amor propio, dice alguien. Todo lo que hacen para ganarse unos cuantos likes y seguidores. Deberían tener más conciencia y creerse más, es lo que dice una de las usuarias. Bueno, y esto es un poco, ¿no? Su Instagram. Aparecen juntos, muy enamorados, aparentemente. Ella es bien chivola. Bien chivola. Y parece que también se ha dedicado a bailar marinera, ¿no? A la marinera. Probablemente ella sea del norte. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá pues que les vaya bien, ¿no? Sobre todo eso, que les vaya bien. Ahora el otro tema. Volvamos a la triste realidad futbolística. El tema que tiene que ver con Carrillo y Cueva. Bueno, les estaba contando que el programa Amor y Fuego ha presentado unas imágenes en donde se puede apreciar a la Cora, Carrillo, André Carrillo y Cuevita, luego del partido en el que perdimos con Argentina. Y, claro, las redes sociales no han hecho más que comentar esta situación. Hay aquí dos posiciones. Hay una posición que dice, bueno, por lo menos en el caso de Cueva es un jugador libre. No tiene equipo, no tiene, no está jugando en ningún lado en este momento. Así que, libre de obligaciones, libre de su participación en la maladada Copa América, en la que mal nos ha ido. Nadie tiene por qué exigirle una disciplina que no tendría por qué seguir y se la puede pegar. Y está la otra gente que considera que hemos vuelto a los años 90 cuando nuestros jugadores eran todos unos juergueros a quienes no les importaba si la selección perdía o ganaba. Estas son las imágenes, son algunos segundos y aquí aparece André Carrillo. A ver, vamos a... Y ahí está Cuevita, toneando. La tristeza no es tan, ¿no? Yo creo que nadie les exige que anden melancólicos, cabizbajos y segijuntos por las calles, llorando de tristeza por haber perdido la clasificación. Pero por lo menos, creo yo, debería haber algún tipo de, qué sé yo, pues un gesto que demuestre que hay por lo menos un rasgo de tristeza, ¿no? Por no haber podido llegar más adelante en la Copa por ser la primera vez que no podemos anotar en la historia de las Copas Américas un solo gol. Y además, porque se ha roto una larga racha en la que solíamos pasar a la siguiente fase de la Copa América. Bueno, eso ya no se ha dado. Y parece que a estos chicos, pues no les importa, ¿no? Literalmente son gente que en la selección ya está de más. Porque prácticamente Carrillo hizo poco o nada en la Copa. Y ya no vamos a hablar de Cueva, porque Cueva básicamente es un exjugador, no tiene equipo. ¿No? Hace ocho meses que no juega. Vamos a ver de nuevo las imágenes. Y aquí, Cuevita está bailando con alguien, ¿no? Ahora, estas imágenes... Estas imágenes están presentadas como imágenes recientes. No sabemos, todavía no hay una, digamos, creo que no hay una confirmación. Sin embargo, tampoco han desmentido que estas imágenes sean falsas, ¿no? Así están las redes sociales comentando esta situación. Habrían estado celebrando papelón, ¿no? Todo el mundo está hablando de eso. Ahora, hay un titular que también causa cierta preocupación. Posatia habría dicho que Paolo Guerrero y Cristian Cueva están en plena vigencia. A ver, Paolo Guerrero debería haberse jubilado hace bastante tiempo. Es una rémora. Es alguien que ni siquiera está para jugar en la Vallejo. Obviamente se le agradece todo lo que hizo por la selección durante su vigencia en el fútbol. Pero hoy por hoy, lo único que ha hecho Paolo Guerrero es quitarle la oportunidad a otros jóvenes que probablemente no tengan su misma calidad, pero que deberían estarse ya acoplando al sistema de juego que Posati quiere experimentar, ¿no? Y que probablemente no vaya a funcionar. Probablemente ese sistema de juego que está proponiendo Posati no le vaya a funcionar al Perú. Pero yo creo que para más de uno está claro que Perú no va a clasificar al Mundial. Bien, acá siguen más reacciones en torno al video en donde aparece André Carrillo y Cristian Cueva en una discoteca presuntamente por estos días. Dice André Carrillo y Cristian Cueva fueron captados en una discoteca a un día de la eliminación de Perú en la Copa América. Se ríen de la selección y se les premia siendo convocados. Asqueado estoy, dice esta cuenta. Muy bien, eso es un poco lo que quería mostrarles en torno a la situación penosa, patética del fútbol peruano. A ver, ¿qué dice por acá Oliver Sone? Acá hay otra reacción. Prestemos atención a lo dicho por Oliver Sone sobre la disciplina y cuidado de un futbolista profesional, Michael Zuccar le hace la pregunta para ti. ¿Qué es la disciplina? No todos entienden la disciplina en deportes de la misma manera. Y Oliver Sone responde, te le pongo así. Yo siempre he creído que no me pagan por lo que hago en el campo, sino por lo que hago fuera de él. ¿Entiendes? Yo jugaba fútbol, así no me pagaran. Yo siempre estaba en la cancha entrenando, intentando mejorar porque amo este deporte. Pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas. Por eso me pagan. Mi trabajo es dormir temprano, tomar mucha agua, hacer todo, comer sano, no salir de fiesta, no salir a tomar. Claro que divertirme con mis amigos, pero siempre sabiendo que debo levantarme temprano para entrenar. En eso estoy concentrado. Por eso me pagan. Bueno, obviamente este brother es un atleta, es un deportista profesional. Y así es como se lo deberían de tomar los deportistas, creo yo, en mi humilde opinión. Porque si bien es cierto, tú eres libre de poder salir y juerguear, como el caso de Cueva, cuando no tienes un equipo al que reportarte. Pero si se supone que estás en todo un proceso de recuperación, creo yo que debes de cuidar un poco más tu cuerpo. Porque es tu herramienta de trabajo en todo caso. Muy bien, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué es lo que opinan al respecto. Y nos vemos en el siguiente video conmigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.